Está en la calle Ferrocarril, ¿verdad? Eso es para si quieren grabar, ¿verdad? Ahora les voy a dar el conceso completo de lo que es la mía. Sí, no, yo me creo que este... TV House y nada más. Ok. La nueva pastelería, ¿verdad? Está en la calle Ferrocarril, ¿verdad? Y la calle Ferrocarril tiene un nombre. Y el nombre es porque la vía del tren pasaba, ¿verdad? Por esta área aledaña a mi derecha. El tren número 68 fue el último tren que recorrió Puerto Rico de San Juan a Ponce. La estación A49, ¿verdad? Está a 30 segundos a pasos de aquí, que es en donde está el Instituto de Banca. Esto aquí donde nosotros estamos, esto era una estación de reparación de tren. Tuvimos, ¿verdad? La suerte y la dicha de que muchas de las personas que trabajaron o que tuvieron familiares que trabajaron en esa estación de tren y que eran supervisores, vinieron aquí a la parte y nos contaron un poco de historia. Al igual que familiares del supervisor de lo que era la estación del tren, ¿verdad? En el Instituto de Banca. Hemos hecho distintas colaboraciones, ¿verdad? Entre ellas, una colaboración con un pintor puertorriqueño conceño, Alberto Ongay. Este joven, ¿verdad? Se dedica a lo que es el arte, a la educación, a niños de escuela elemental, escuela secundaria, hasta hay. Y todo lo que van a ver, ¿verdad? Dentro de la nueva pastelería es alusivo a ese concepto, ¿verdad? A esa historia. Ese mural que van a estar viendo en la parte de afuera derecha es lo que le acabo de contar, ¿verdad? Cerca del ferrocarril, la estación y demás. Obviamente, ese arte evoca la nostalgia de lo que es la nueva pastelería y de lo que es nuestro, ¿verdad? Nuestra fundación, nuestro cimiento. Afuera vieron que hay unas salas de la ángel. Esas son las salas de la libertad, ¿verdad? Evocando a lo que es la democracia, la equidad y la inclusividad, ¿verdad? Que eso es lo que he dicho, y la inclusión, que es lo que se está ahora, ¿verdad? En tendencia. Y no en tendencia porque somos tres, digo, somos influencers. Es tendencia, ¿verdad? Por lo que estamos buscando es la libertad de esa democracia en todos los géneros, ¿verdad? Y si ya ustedes saben, pues ya no es sexo masculino y femenino, ahora es sexo masculino y femenino. Y otros, ¿verdad? Que tienen que estar incluidos, ¿verdad? En todo lo que es la parte generacional. Así que, nada, les damos un poquito de trasfondo de lo que somos nosotros, de a qué estamos, a qué comercio impactamos. Y obviamente, ¿verdad? Vamos a ver otras cosas bonitas, como, ¿verdad? Nuestro eslogan, The Best Fans, un quesito, una libra de pan y dos quesitos para llevar. Somos la casa del bronchea, hashtag bronchea. O sea, tenemos muchos eslogans, ¿verdad? Que nos une y hace, ¿verdad? Que esa gente se sienta atraído. Creo que estuviste tomándole un videíto a una de las frases de nosotros, ¿verdad? Que creo que después la compartas. Así que, nada, bienvenidos a su casa, bienvenidos a su nueva familia en posse. Espero que la pasen espectacular. Y después de aquí, nos vamos a escutar para el pueblo. ¡Vamos arriba!